Listo señores Ya por favor Hay jueces, para que se meten otros Señores por favor Vamos tanque Luis Soporto no se queda atrás Vamos Luis, se cuida el tanque Vamos Luis, vamos tanque Boliviano, déjalo con papá No te quedes atrás Tranquilo, tranquilo señores jueces Ahí ustedes, vamos el tanque Frey Morales Luis Soporto también está ahí Es otro gran representante de Bolivia Luis Soporto Es otro gran representante de Bolivia Luis Soporto Vamos tanque, la fuerza la agarra Ay vamos, qué pasó ahí Bonito más La pelea continúa Tranquilo señores Bonito más Qué pasa, qué pasa señor Soporto Están parados Respeta La pelea está tranquilo Está tranquilo Mantengamos la calma por favor Señor Luis Soporto Por eso hay problemas Tranquilo Ya vamos, vamos al segundo río Ellos quieren, ya ves Tranquilo Ya, queda, queda, queda Ya, unita más dice Ahora Morales quiere uno más Morales quiere uno más Como has pedido Señores Ya, bueno pues Ves, te has cuenta Y ahí están los más solteritos Los años de Chumbevilca Con esos pasitos elegantes Negro Pajeño Caracapa Carabantana Y langosta Y yo, la angosta Salta y a musia Caracapa Sosu y a musia Liso, lisura Santaya' musia Caracareira Usu y a musia Liso, lisura Santaya' musia Caracareira Usu y a musia Maita rifaya, maita servicio Trae a tachiquista, servia maici Ata tachiquista, servia maici Trae a tachiquista, servia maici Trae a tachiquista, servia maici